¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Ay, yo estoy bien, gracias. ¿Con quién hablo? Ah, con Olga. Olga. ¿Y desde dónde me llamas, Olga? ¿Se fue? Buenas tardes. ¿Se fue, Olga? No, no, estoy aquí. Usted me dice que me llamas desde dónde. Ah, desde aquí, de Queens. Oh, desde Queens. Qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Me estoy llamando de Brooklyn. Es Violeta. Oh, Violeta. Hola. Hola, mi nombre es Desinizada. Así que quiero que me complazca aún a mi abuelo con la canción El Paso de la Jalba. ¿El Paso de la Jalba? Sí. Sí. Ah, ¿y cómo se llama? ¿Cómo es tu nombre? Otra vez, repíteme tu nombre. ¿Qué? Tu nombre. Desinizada. El nombre de mi abuelo, Pedro Pablo Siberio. Ok. El nombre tuyo, ¿cómo es? Desinizada. Desinizada. Ok. Gracias. Te voy a... Tócalo, Joe. Hermano mío. Qué gusto escucharlo. Gracias, igualmente. Quiero felicitarlo a usted porque usted es el conductor del mejor programa de los domingos por la tarde. Amén. Gracias. Gracias. El más visto y escuchado de los domingos por la tarde. Gracias. Nelly Valga de Drum. Nelly Valga, Jorge. Yo que siempre te llamo, yo no sé por qué tú te olvidas. Mira. ¿Y cómo es su nombre? Tina Andúhan. Ok. Entonces, ¿usted va a perder la cabeza por su amor? Sí, voy a perder la cabeza por su amor, de Bridgeport con Érico. ¿Desde con Érico usted me habla? Bridgeport con Érico, sí. Ok. Gracias. Sí, voy a perder la cabeza por el amor de mi esposo. Ah, bueno. No, así sí, porque tú sabes ya, cuando usted dijo que quiero perder la cabeza por mi esposa, te veras, de algo está pasando. ¿Por quién va a perder la cabeza? Por mi esposo. Ay, ahora sí. El favor, después de darle una buena tarde a ustedes, por eso ellos programan que tienen, me complacan con Celia Cruz. Dile. Vive. Dile. Ok, dile, 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 dile. Dile a tu nuevo querer. Ya. Dile. Sigue cantando. Dile. Canta. Canta. Dile a tu nuevo querer que no hay nada que tener porque hace alguien mucho tiempo. Ya. Está bien. Tócalo, Yu. Ayúdalo ahí, Jorge. Tócalo, Yu. Está con Nolya Pérez de Yonca, New York. Desde Yonca. Óyeme. Gracias. Ahora esa mujer se escucha como relajada, ¿sí? Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cómo estamos? Ay, estamos bien. ¿Con quién hablamos? Es de aquí, de Brooklyn, Félix. Félix. Don Félix. Yo quiero que me pongan la canción de Zacarías. ¿Cuál? Me dicen el triste. Ajá. Ah, pues tú sabes cómo es. Pero, ¿cómo así, Félix? Estamos bebiendo aquí. ¿Eh? Estamos bebiendo aquí en el parque, Jalampay. ¿O ustedes están en el parque ahora mismo? Sí, Jalampay, aquí. Yo lo estoy viendo. Está en una televisión aquí. Ven y disfruta el gran menú que tiene preparado para ti Guapo Restaurant, Mexican and Cuba Restaurant. Contamos con deliciosos cocteles, sabrosos platos y las bebidas más exóticas a tu gusto. Nuestro personal está preparado para dar el servicio que te mereces. Haz tu orden online llamando al 914-920-5900. Y recuerda que al venir al Guapo Restaurant, sentirás una experiencia inolvidable. Y si dices que viste este comercial en Tocalo Joe, tendrás un descuento de un 10% automático. Guapo Restaurant, 10 Warburton Avenue, Junkers, New York. Guapo Restaurant. Cuando yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lonches, a la cena, a los barbecue. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me, seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Products. Más de 50 años de tradición y calidad.